Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos el piloto español Fernando Alonso saca a la luz el mensaje que le mandó Adrian Newey antes de fichar por el equipo Sto Martin y bueno, como sabemos el piloto asturiano siempre manifestó su deseo de trabajar junto al ingeniero más cotizado de la historia del Gran Circo y bueno, y además para el año siguiente yo ya voy a apostar por Fernando Alonso para que obtenga su tercer título en la Fórmula 1 de la mano del equipo Sto Martin así que le deseo toda la suerte del mundo a Magic Alonso para que logre este objetivo, su tercera corona y espero que Adrian Newey haga un buen trabajo con el coche del año siguiente, o sea el AMR24 y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno como sabemos el deseo del piloto asturiano Fernando Alonso por trabajar con el gran Adrian Newey siempre fue uno de los temas más llamativos cuando finalmente el ingeniero británico terminó fichando por el equipo Sto Martin y bueno, y es que aparte del proyecto deportivo que hay detrás con un nuevo túnel de viento además de nuevos fichajes y la planta de producción moderna el piloto asturiano quiso portar su grano de arena a esta causa y bueno en la presentación oficial del afamado diseñador británico Lorenz Stroll quien es el propietario del equipo con cuartel general domicilado en Silverstone llegó a confesar que Fernando Alonso ofreció rebajarse el sueldo con el propósito de hacer posible el fichaje del gran Newey algo que entre risas llegó a admitir el mimísimo piloto español oriundo de Asturias quien desea luchar por el campeonato mundial como lo hizo ya en sus primeros años y bueno, y es que no queda ahí la cosa ya que luego de conocer la salida del ingeniero del equipo Red Bull Racing el piloto español oriundo de Oviedo Asturias quiso alentar al ingeniero para buscar nuevos restos de la mano del conjunto británico algo que motivó enormemente al gran Newey para dar el paso y puesto que en su anterior conjunto ya no encontraba la motivación que le hacía falta y bueno, esto es lo que aseguraba el piloto oficial de Asturias Martin incluso terminé contactándolo tengo su número de teléfono y le envío un mensaje de texto qué sorpresa, si alguna vez piensas que te gustaría un nuevo desafío me encantaría trabajar contigo algún día cuando Adrián decidió unirse me sentí muy feliz pero también muy orgulloso orgulloso que quisiera trabajar con nosotros y que creyera en nuestro proyecto eso aseguró para proseguir y bueno y esto aseguró para concluir el mismísimo piloto asturiano para mí es una oportunidad increíble porque conducir uno de los monoplazas de Adrián es algo muy especial pero también porque cuando trabajas con gente a nivel de Adrián hay mucho que puedes aprender de ellos es enormemente gratificante bueno, es así como el piloto oficial de Astor Martin quiso confesar el mensaje que le envió al gran Adrián Iugui que en aquel entonces no tenía clara la decisión que iba a tomar y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao